El complejo educativo de Ospeares que inició su actividad el año pasado, un entorno bellísimo en la zona, una reserva para... ...nos va a explicar todos los aspectos técnicos de... ...de los relevantes del Instituto de Transporte de la María del Ciense, de los municipios de Rivadeo, Barreiros, Foz, Burela, Verbo, como eje vertebrador de la comarca, con una misión clara, supera los 65 kilómetros, es una infraestructura construida en material de acero.